Una de las herramientas que los maestros hemos debido adaptar como dispositivo didáctico es la videollamada, la cual nos ha facilitado la inmediatez en medio de la distancia, pero no logra aún resolver la limitante que radica en que en ella se configura una escena pedagógica a expensas del encuentro intercorporal. No solo no tenemos al otro en cuerpo presente, sino que además recibimos palabras desprovistas de expresión gestual, es decir, sin expresiones faciales y sin lenguaje corporal. El gesto expresivo que es propio de la comunicación intercorporal siempre afecta al otro. Lo recibo colmado de sentido como agrado disgusto. Sin embargo, aunque veamos la imagen del otro que aparece en el video y aunque soportemos las interrupciones en la conexión de internet, no se consigue el fluir que me da la expresión corporal de la presencialidad. Incluso, el gesto puede estar del todo ausente, como cuando aparece la lista de nombres de estudiantes sin rostro al lado izquierdo de la pantalla. Además, en una conversación presencial hay silencios, los cuales habitualmente son necesarios para hacer énfasis o pausas en el entramado del mensaje. Sin embargo, el silencio en la videollamada es recibido de otra manera. Pensamos por lo general que se ha caído la conexión o que el auditorio no está escuchándonos. Precisamente estas interrupciones de silencios o desconexiones obligan a que lo que fuere una comunicación pasiva habitual en el encuentro con el otro se transforme en un estar siempre atentos, en actividad. No podemos relajarnos como una conversación presencial. El acto performativo de la docencia en el encuentro cara a cara conlleva un cierto grado de espontaneidad, pero frente a una cámara que nos apunta fijamente, sentimos presión por sacar adelante la actuación durante el tiempo ultra reducido que me exige la inmediatez. Quizá por el momento lo único que resta es hacer un esfuerzo por prestar atención a la expresión verbal, por ejemplo, al tono de la voz. Precisar lo que decimos y las palabras en las que hacemos énfasis es el último recurso para formar un vínculo pedagógico. Con nuestra voz, al igual que con nuestro cuerpo, afectamos al otro. Esto debemos tenerlo presente en especial si hacemos eco de la pedagogía de la hospitalidad o del cuidado.